Música Música زي شغل كيمة سكي حلوات كسيحات فيت بغطي موسيقى زي شغل كيمة سكي حلوات كسيحات فيت بغطي موسيقى 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 Langa, langa, hirri langa, 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 nabra, langa, langa, yitra van yit un arroz pa' agar Zai shakil, kai meslekii, halwa hati srii hati tsebukti Tuvuk qalat ii nwaa, yiblu namur kharb 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 Iwasat tayy, xeemma qal mitkyo, chawk sinu, nabra tali ayo Si te guste, te guste, te guste, y no te guste. El amor es tuyo, el amor es tuyo. El amor es tuyo, el amor es tuyo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!